¡Suscríbete al canal! Esta comunidad denuncia que no son escuchados por las autoridades para detener el bote de agua, que perjudica tuberías de telefonía y luz en el sector. El agua está pasando, se está metiendo por las acometidas de teléfono y luz también, que no sabemos qué es lo que puede pasar. Y se mete por la casa de paso el agua. Y más, como puede ver en la calle, la cantidad de agua, de millones de litros de agua buena, blanca, que se gasta semanalmente, que se pierde semanalmente. Y con tanta familia, tanta casa en Venezuela que no tiene agua. Tres meses tiene. Y yo llamando al Hidrocapital, reportando, mire, me han dado no sé cuántos reportes que ya los otros yo los boté. Y este es el último que me dieron, lo tengo aquí. Llamé a Hidrocapital a 0800 y dice, hay una, creo que es en el 3 o en el 2, que dice, anote su reporte, el número de reporte. Y el Hidrocapital, la máquina, me dijo que ya estaba resuelto. ¿Cómo va a estar resuelto si yo estoy viendo el agua? Es imposible. No hay tubo, no hay cemento, no hay nada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Seguimos perdiendo agua, el agua socava el terreno, la calle se va hundiendo. ¿Y quién nos soluciona esto? Se nos va a nuestras casas y ¿quién lo va a pagar? Nos causa tristeza porque esto es una pérdida de agua que muchas casas lo necesitan, muchas familias de hogar lo necesitan. Y esto, de verdad, estamos llamando a que sean conscientes del llamado que estamos haciendo para que ellos vean que esto no es que uno quiere hacerlo, no. Esto es para que, concha, esto da cosa de que muchas madres suben esos cerros, bajan, buscando el agua, mientras aquí se despeliza esa agua que debe ser usada para ello. Los vecinos de esta comunidad solicitan también que le puedan reparar los postes de luz. Son miles y miles de litros de agua que semanalmente se están desperdiciando en esta comunidad. En otros lados de nuestra ciudad capital, en los sectores populares, personas esperan que llueva para poder tener aguas blancas en su casa. Un llamado a las autoridades competentes para que puedan resolver la problemática que enfrentan estos habitantes. Reportó para ustedes Luis Carlos Parada. Y esto fue Radiografía de una ciudad.